en este pueblo murieron muchísimas personas debido a las minas ayúdameo está actuando raro se supone que no actúe así 0.2 0.1 cuando prenda aquí te lo subo ya sí 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 cuando sube que aprende y me siento sin respiración algo súper raro no sé qué carajo me está pasando lo que es me está chupando la energía no es bueno no es bueno saludos amigos y bienvenidos a otro episodio más yo soy cruce el casa fantasmas y hoy me encuentro con los chicos como siempre de camino a un pueblo fantasma aquí en nevada entre medio de la nada literalmente esto es como estar en un viaje en bolivia yo estoy con un miedo mal así que es sumamente impactante todo esto pero lo gratificante y lo cool de esto va a ser llegar al lugar si no te has suscrito al canal suscríbete en este momento deja caer ese like y también deja tu comentario la vamos a pasar brutal es una aventura ustedes saben lo que hay así que vamos allá de la mar fue un pueblo famoso por su historia minera tremendamente lucrativa y mortal sus minas de oro produjeron 13.5 millones de dólares entre el 1895 y el 1900 de la mar rápidamente se hizo conocido como el hacedor de viudas porque cuando el oro se trituraba y procesaba creaba un polvo de silice tóxico los mineros que trabajaban en las minas y molinos lo inhalaba rápidamente desarrollaban silicosis encontrando muertes prematuras fallecieron cientos o posibles miles de mineros dejando en un punto más de 300 mujeres viudas en menos de un mes fue destruido en su mayor parte por un incendio en el 1900 pocos años después la mayoría de las minas cerraron por completo personas que han visitado este lugar dicen que hay actividad paranormal varias personas han reportado haber visto los fantasmas de esos mineros que murieron en las minas también hay reportes de la aparición de varios niños en el pueblo se dice que se escuchan los sonidos de las minas también se dice que se escuchan personas murmurando se dice de la voz de una mujer que pide auxilio también se escuchan quejidos y como si hubieran personas llorando varias personas que han visitado este lugar dicen haber sentido un dolor punzante en el pecho y en la espalda como que no le llegara aire este lugar nunca ha sido investigado así que la actividad paranormal y las manifestaciones en este lugar pudiesen ser peligrosas así que ya llegamos aquí al pueblo fantasma y llegamos a estas estructuras aquí que están sumamente interesantes son varias casas que habían aquí veamos lo que sucede deben de haber serpientes aquí entre las piedras es peligroso debajo del zinc quieres ver una serpiente saca el zinc dios miren esto otra casa abandonada llena de latas todos los pueblos mineros están llenos de latas todos y ahora mineral tienes aquí vacía vacía interesante esto y en este pueblo murieron muchísimas personas debido a las minas las minas vamos a ver que encontramos aquí esto está brutal hermano esto está brutal esto está brutal me encuentro aquí en una de las casas y ya mismo voy a empezar a hacer una sesión de vipi para localizar algo a ver si algo se manifiesta vamos aquí bajando y ustedes preguntan porque estamos todos juntos no conocemos el lugar y estamos tratando de cuidarnos uno al otro y eso es importante por eso estamos todos juntos y pues y y y aquí y aquí vienen a escopetear las estructuras que pena mano en la que y perdieron todos exactamente exactamente aquí fue esa fue ese fue lo que hizo que estas minas cayeran y la gente se fuera eso es porque por la persona los mineros empezaron a morir debido a lo que es el 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 polvo de la viuda claro el polvo de la viuda que sería este el polvo de la viuda claro por el polvo de la viuda claro por el polvo de la viuda bueno que muchas estructuras hay aquí estaban una al lado de otra sí eran vecinos ellos y bueno familiares sí hay que ver si no había como se llama hay que ver si no era si aquello tampoco no era un salón robin miren ese carro gente miren cómo está sumamente es un carro bastante antiguo estamos hablando de un carro más o menos como de los 50 no se puede entonces eso claro eso lo que estoy tratando de mirar en el dash verdad sí se trata y vamos a buscar información de él donde lo vendieron donde lo si la tenía se la tomaron guau mano cuando los autos eran buenos de verdad no hay nada esto es lo quemaron fíjate con lo quemaron fíjate con lo quemaron el depósito y sigo el depósito y sigo el depósito y sigo esto es de la época esto tú te imaginas lo que sí encontré es algo muy interesante aquí y he visto por todos lados estoy encontrando aquí vasijas pedazos de cerámica así que se siente verdad como triste si es como una tristeza mano y es loco de las cosas si tú te pones a fijar todavía quedan pedazos de cerámica si ¿me entiendes? y es triste ¿me entiendes? y como hay algo que lo entiendes a ver la mayoría la mayoría la mayoría de las personas que murieron aquí bro eh fueron hombres mineros si hombre no sé si había mujeres mineras también que es posible pero fue mucha viuda por eso se le llama el polvo de la viuda porque hubo muchas viudas que de los maridos se les murían aquí o sea tú vienes a trabajar a traer el pan a tu mesa eh tu esposa te está esperando posiblemente tienen hijos exacto el hombre cae enfermo muere ¿quién va a mantener la familia ahora? ¿me entiendes? claro que aquí en esta ciudad o en este pueblo o lo que fue un pueblo una vez claro que hay mucha tristeza y no dudaría que esa tristeza y esa melancolía también cree una descarga y se manifiesten cosas ¿me entiendes? exacto definitivo aquí murió aquí hay mucha eh gente que murió claro hay muchas energías atrapadas mira un ladrillo esto sí que es antiguo oh sí esto es un ladrillo y es bastante antiguo mano wow y no dudaría encontrar monedas si uno se pone a buscar esta estructura es grande esta sí que es grande gente esto pudiese esto pudiese ser este una corte un salón una cárcel esto está brutal esto está grande miren esto gente ya esto tenía que ser un salón o algo así un banco un banco oye yo creo que era un banco mira la caja fuerte mira la caja fuerte sí mano esto parece caja fuerte sí mira la caja fuerte mira la caja fuerte aquí hermanito tenían banco y todo wow mira esto bro mira esto esto es increíble hermanito esto es impresionante mira esta es la mesa de la caja fuerte de la caja fuerte si 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 wow mano todo ahí tiene que tener más historia de lo que no conoce este pueblo podemos lograr obtener evidencia hoy y eso es lo que vinimos wow esto es una cosa brutal hermano en el medio de la nada un banco en el medio de la nada mira allá hay más estructuras ven ya el desierto lo está reclamando para allá también y si no me equivoco aquella tierra donde está allá si ven ahí esa tierra allá es la mina una de las mismas tierras sacadas de la mina o sea que estaban al lado de la mina estas casas ya se está sintiendo el calor del desierto aquí por lo menos no es húmedo pero es seco y cuando es seco te chupa te deshidrata más rápido te chupa hasta la vida que mucha estructura hay aquí mano tú te pones a ver en un pueblito bastante grande creo que aquello donde está en rosa o en rojo eso era eso es como una mina ahí puede ser claro donde lo que está marcado allí sí allá lo que está marcado eso lo vamos a averiguar ya mismo esto acá quiere decir que estos son los negocios tengan cuidado interesante esa estructura ahí adiós es penoso ver todo esto así en el abandono gente de verdad un pueblo que nació de la nada para progresar entienden un pueblo que nació de la nada para progresar y esto es lo que sucede no 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 eso ya estaba ahí así era que empañetaban eso es cemento viejo mire aquella aquel cajón mira uno otro uno dos a los sitios a mí que esto eres déjame ver entraban por ahí, esto es como, si fuera como, podría ser un bar, podría ser una escuela también mira, o porque entraban por ahí, o una iglesia, no sé una barra al lado de una iglesia, épico en ese tiempo tuve una de cada cosa quién sabe, mira esto bro, ¿no? cuidado eso es como de una puerta, ¿no? si, esto es lo de agua aquí, si a nosotros todos se nos agotó la batería, yo estuve aquí a buscar ahora, parece que se agotó también y eso vamos, ellos van a buscar la batería, yo los espero un ratito acá ya yo me tirate, porque de verdad está muy caluroso acá, está increíblemente caluroso, ahora sí que está haciendo un poquito de viento está caluroso, yo no sé si es como, pero yo me siento sin caer aquí, como que estamos en una elevación bastante alto, estamos bastante alto, pero, claro hay sol, pero no se siente así como un calor malo, ¿viste? vamos a empezar a hacer una sección de lo que sería la pirámide, a ver qué tal va ahí pueden verlo, estamos dentro de lo que sería una escuela si hay alguien aquí con nosotros, ¿no? ¿sino? sí, ¿no? ¿no? ¿sino? ¿no? 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 Hola ¿Estás aquí con nosotros? No, y si No, y si Y dice verde, verde Y rojo Oh pues si, pero yo vi verde ¿Estás un minero? ¿Estás un minero? Digo que sí, está verde Y acá está rojo ¿Era verde? No Verde, digo que sí de nuevo ¿Estás un minero? ¿Estás la esposa de un minero? ¿Estás un minero? ¿Estás aquí? ¿Estás un hombre? ¿Estás un minero? Sí ¿Estás un minero? ¿Estás un minero? ¿Estás un minero? Sí, sí, yo la veo Ah, ok Si eres un hombre Por favor, ponla verde Ok, una vez Si eres una mujer Si eres una mujer Si eres una mujer Ponla verde ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? Ve a ver si viene ese hombre por ahí Esto es algo extraño, hermano ¿Estás jugando? Sí ¿Estás un minero? ¿Estás un minero? ¿Estás aquí? ¿Estás un minero? ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? que carajo mano? dice que no? dice que si? ah dijo que si, ah ok, yo lo veo que dice, y dice que no eso está actuando raro, eso está actuando muy raro give me a yes if you're a male, green did you work at the mines here? se descontrola mano did you die here? esta verde creo que debemos de bajar allá abajo, y ponerlo allá abajo donde hay sombra, hasta aquí muchas de esas come follow us come follow us, please déjame explicarle como funciona esto gente, allá estamos intentándolo, no se si hubo algunos fallos o que se yo, si se prende verde es si, si se prende rojo es no, vamos a ver que tal funciona esta actuando raro y donde esta el botonjojo, en lo mas, en lo mas esta actuando raro esta actuando raro nunca habia hecho eso verdad? nunca 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 ok, aqui esta cosa esta actuando raro no se porque ven ven vamos a ver que carajo que carajo no se no se If you're here, can you turn it green, please? Again? Can you touch the green? Are you a male? A minor? You miss your wife? Así que el artefacto está actuando raro. ¿Qué es esto? Ajá. Pueden ir eso al lado, eh? Esto es un millimeter. Esto lee campos electromagnéticos. Si algo se acerca y toca esto, y también me deja saber la temperatura, ven? If you're here with me, can you turn the lights on? Uh, 0.1. Y eso se prendió en verde. Ok, ya tenemos algo. 0.4 0.1 Are you here? Can you do that again, please? 0.2, 0.1 Oh! Cuando prenda aquí, te lo suba ya. Sí, sí, sí. Cuando suba acá, prenda ahí. Can you turn it on, please, again? Ya no esta. Ya no esta. Ya no esta. Are you a kid? Are you a kid? a child ayo boy a little girl o yo el libro de juda que se está aprendiendo me siento sin respiración más aquí me siento sin respiración algo súper raro no sé qué me está pasando es como si me estuvieran presionando el pulmón izquierdo is that you trying to let me know what you felt y esto dijo que sí pero yo no sé qué está pasando con esto si eres tú que me estás haciendo sentir esto no me siento bien y ahora hay un punto cuatro tuve que apagarlo lo que me está chupando la energía no es bueno no es bueno porque no me está haciendo sentir bien y ya cuando es eso es peligroso no es bueno soy yo voy al carro me va a sentar porque de verdad ya como que me estoy mareando si no está ahí cerca quiero salirme del área la que me hizo me hizo sentir mal lo que había no es bueno como que trató de jugar contigo si se estaba alimentando de mi energía esto está cabrón aquí vamos a tomar agua si te gustó este vídeo deja caer ese like deja tu comentario y suscríbete al canal yo me voy despidiendo de ustedes será hasta la próxima pisado a me 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 me